¿Cuáles son los campamentos que en este año cuentan con una inversión por parte de la Delegación de Juventud de 290.000 euros? Son 20.000 euros más en inversión que el año pasado, con la novedad de que en lugar de sacar nueve turnos, este año contarán con diez turnos. Tras el trabajo y la valoración del departamento, se valoró que había una franja de edad entre los 17 y los 19 años y una demanda de plazas de niños y niñas que querían seguir participando en estos campamentos. Por eso se mete este turno de 17 a 19 años y además se mete del 5 al 13 de agosto específicamente. Gracias.